Y bueno amigos, que maravilla, los invitamos a todos ustedes a poder disfrutar lo mejor de Bebe Blues. Ya lo sabes, ropas, accesorios, detalles que esperan tus bebés. Y no te olvides que por aniversario estamos con miles de descuentos y al 3x2 para todos ustedes. Y participa haciendo tu TikTok y te puedas llevar hasta 300 soles en prendas solo aquí en Bebe Blues.